Mientras tanto, en Cuenca, provincia de Azuay, 10 personas quedaron heridas tras el choque de un bus que los transportaba contra una casa patrimonial que resultó afectada. Las autoridades investigan ahora la causa del accidente de tránsito que causó alarma entre los habitantes del sector. El hecho se registró en las calles Sangurima y Borrero de la capital Azuaya. Según versiones de miembros del Cuerpo de Bomberos, el conductor del bus de la línea 28 habría ocasionado el percance. Los señores de transporte urbano de los buses que realmente no respetan la señal de tránsito, ellos se creen que están en autopista. Pero existieron otros datos sobre la causa del choque. Estos indican que el chofer del colectivo se vio obligado a realizar una maniobra para evitar a un carro que se pasó la luz roja. Un vehículo conducido por una señora, entonces se le cruzó el bus y el bus lastimosamente perdió pista, entonces se dio contra la esquina del hotel. Resultado de este accidente, una decena de heridos, mismos que fueron trasladados a hospitales públicos y privados con politraumatismos. Tres personas heridas, dos niños que le cambié de mencionar y las cuatro personas fueron atendidas por los paramédicos de la Cruz Roja. Los daños a la casa donde funciona un hotel son de consideración, con peligro de derrumbarse. Las cámaras de vigilancia se verán mucho, dicen, para saber lo que pasó. El chofer del bus escapó del lugar. Dio la fuga al momento el señor del bus. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez.